Bienvenidos todos a la última clase del curso de introducción a la regulación eléctrica en Chile. Hoy ya tenemos una clase muy entretenida, vamos a terminar de ver todo lo que tiene que ver con el comercializador y vamos a ver generación distribuida. Memo, si recuerdan, en la primera clase hizo una clase de generación distribuida en el contexto internacional y lo que vamos a hacer hoy día, vamos a ver cuál es la regulación en Chile. Partamos entonces. Estas primeras láminas es simplemente para recordar que estábamos viendo la figura del comercializador y como habíamos hablado, esta es una figura que no existe en ciertos segmentos en Chile, pero que el Ministerio de Energía dijo que iba a meter un proyecto de ley pronto en donde va a incorporar la figura del comercializador y lo llama de portabilidad eléctrica. Ya. La clase anterior llegamos a los desafíos para la implementación de la figura del comercializador y vimos el número uno, que es cómo resguardar a los clientes residenciales para asegurar su suministro, para que vean precios eficientes competitivos y para que podamos ser protegidos ante la volatilidad de precios. No sé si tienen alguna pregunta de la clase anterior antes de que vayamos derecho a los otros puntos. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Ya, tenemos entonces. La próxima. Ahí activé el micrófono. Sabes que yo tengo una pregunta, pero no sé si es tanto de la semana pasada o la otra, pero finalmente esto de cuando se habla de fomentar la competencia, tú ya aclaraste la vez pasada esto de que, claro, no es una, con respecto a las licitaciones de la generación, no es una planificación como centralizada, pero en términos como prácticos o por lo menos para nosotros también de nuevo desde el punto de vista como más ambiental, que se hagan gárgaras de que justamente estas licitaciones fueron a un precio de energía mucho más bajo y todas son a generación en base a energías renovables no convencionales, en la práctica, como son a plazos tan largos, al 2024 y todo, que garantiza que finalmente esos proyectos sean o vean la luz en base a ese tipo de energía y no que termine ocurriendo a que llega la fecha y, no sé, la empresa no pudo construir sus centrales o no tiene la capacidad para poder generar y termina comprando la energía sucia justamente a carboneras que, no sé, ya han pagado sus inversiones y quizás les sea mucho más barato que la otra. Ahora, ¿es así? Estoy hablando cosas que no son tan de esa forma, pero al final, ¿de qué sirve esa competencia si finalmente solo por precio? ¿O también como para limpiar un poco la matriz? Trato de llevar siempre los temas que estamos viendo un poco a los ligados, a los de la NG nosotros. Eso. Sí, hay que separar dos cosas. Una es el tema del precio. El tema del precio y la baja de precio no es una ilusión, es completamente real, ¿ya? Los precios que nosotros estamos pagando incluyen ya los precios de licitaciones que entraron en vigencia, ¿ya? Lo que pasa es que como habíamos hablado, el precio que nosotros pagamos, los clientes regulados, que es el 80% básicamente de la cuenta de luz que nosotros pagamos, ¿ya? Ese 80% es un promedio de toda la licitación que se ha hecho en el pasado. Entonces, hay, y eso es a prorratar en el fondo de la cantidad de energía de esa licitación. Por ejemplo, si tenemos en el año, ahí teníamos los datos reales, pero como ejemplo nomás, si en el año 2008 se licitaron, necesitamos en total 100 megas, y en el año 2008 se licitaron 30 megas a 100, y después en el 2010 se licitaron 50 megas a 50, y después ahora se licitaron lo que quedaba a 20, nosotros pagamos el promedio de eso ponderado por la energía que corresponde a cada una de las licitaciones. Entonces, la baja sí la vemos, lo que pasa es que no la vemos inmediata, pero no hay ninguna ilusión detrás de ese precio, ese es el precio que nosotros pagamos. Lo que pasa es que como en el fondo consumimos un todo de energía que corresponde a varias licitaciones, porque se van haciendo licitaciones en diferentes años a medida que se va necesitando, pagamos un promedio. Así que esa es una cosa, ya, no, eso no es ilusión, eso es uno a uno. Ahora, respecto a si esto incentiva o no incentiva las renovables, o el hecho de que se haya dicho que en la última licitación solo se presentaron renovables, si significa que se van a construir esas renovables, ya, esa es otra pregunta y esa tiene una respuesta más complicada. ¿Por qué? Porque al principio, las licitaciones más antiguas, acuérdate que este sistema de licitaciones partió en 2006, cuando esto partió, no había una obligación de que tú construyeras, ni siquiera había una obligación de que tú dijeras con qué central ibas a suministrar esa energía, era solo precio. Yo digo, mira, yo te voy a vender esta energía 50 y yo me hago cargo de donde la consigo. Si yo construyo una carbonera, si yo construyo una eólica, o si yo no construyo y le compro al sistema a costo marginal, y tengo el riesgo del costo marginal, es problema mío. Yo pide seguro esa energía. Ese era el concepto original. Pero a medida que las licitaciones han ido avanzando, a través de tanto cambios de ley como, sobre todo, cambios en las bases, o sea, tú ves en las, por ejemplo, de las licitaciones del 2014 al 2015, hay cambios en las bases donde no necesariamente responden a cambios legales, sino que la CNE tiene esta facultad de hacer cambios en las bases, en donde cada vez más se fue obligando a las empresas a asociar su oferta a una central y a un proyecto, y no solo una central, sino que además a un proyecto nuevo. O sea, asegúrame que tú vas a meter más energía al sistema, no solo que vas a comprar lo que el sistema ya da. Y ahí el proyecto nuevo, si bien no te da puntos, el que tenga, que no sea una carbonera y sea una renovable, desde la perspectiva de cuál gana la licitación, la que gana la licitación es solo por precio. En la práctica, porque es muy difícil hoy en día construir centrales tradicionales como termoeléctricas por términos de, por año, por plazos nomás, y porque son cada vez más caras, todas las que se ofrecieron son renovables no convencionales. Y esas, no en todas las licitaciones, pero sí en las últimas, las empresas sí tienen la obligación de construirla, y sí tienen la obligación de construir ese proyecto que ellos presentaron. ¿Ya? Entonces tampoco es una ilusión, es una realidad. Lo que pasa es que depende de qué licitación estés hablando. Por eso en las noticias, y en algún momento lo vimos en la clase, se mencionó el caso del campesino, que es una central que se adjudicó energía en una licitación, pero no se va a construir. Ya, el caso del campesino estaba junto en esas bases en donde todavía no estaba todavía la obligación completamente clara en las bases ni en el contrato. Entonces tú tienes que construir y esa energía, etc. Pero las más nuevas sí la tienen. Y en ese caso, tienen que construir esa central, pueden reemplazar proyectos, pero pasan por todo un proceso ante la CNE. O sea, no es algo ilusorio. ¿Ya? Esa es la respuesta. Ya. Gracias. De nada. Ahora, volvamos al comercializador. Una consulta, Daniela, respecto a que tienen que construir la termoeléctrica o la generadora. Esa construcción de la generadora o esa licitación tiene relación con la RCA, porque puede ocurrir que yo digo, voy a construir una generadora, pero esa generadora jamás aprueba su resolución de calificación ambiental. O también puede ser la presión contraria hacia el servicio de la zona ambiental, como ya ha pasado. Ejemplo, Campiche, que se construye en una zona en donde no debe construirse, pero finalmente igual se le busca el ajuste modificando leyes, en el caso de Chile. Y se construye. Esa es la pregunta. Eso pasa. Eso pasa bastante. A ver, no, la licitación no está asociada a una RCA en particular, pero evidentemente que cuando la empresa presenta estos proyectos, tiene que hacer el análisis de cuánto se va a demorar, y dentro de eso tiene que considerar la RCA. Y lo que ha pasado en la práctica es que cuando, y ha pasado, con proyectos que no la pudieron conseguir, porque el fondo se rechazó, o que vieron que estaba muy complicado, estaba muy largo, eso queda a riesgo del generador. Y el generador lo que puede hacer es que le puede solicitar a la Comisión Nacional de Energía cambiar el proyecto por un equivalente. Y ahí es donde la comisión tiene que autorizar o no el cambio de proyecto por otro. Y lo que normalmente hace es que pide un proyecto equivalente, es decir, equivalente tanto en capacidad como equivalente en tecnología. Entonces, hay una forma, y eso es muy diferente a cómo funcionar. Pero eso generaría un retraso con respecto a la puesta en marcha del proyecto que genera la electricidad. Es que eso, por eso te digo, la empresa generadora se tiene que hacer cargo de eso porque paga multas y tiene sanciones altas si no suministra la energía, ¿cuándo la tiene que empezar a suministrar? Y por lo tanto, ella se tiene que hacer cargo... ¿Qué ejemplo de sanciones que hayan tenido que pagar las generadoras a ese respecto? No que yo recuerde, pero sí en los contratos, y esto también varía de licitación en licitación, se establecen diferentes requisitos y garantías y sanciones y alternativas en ese caso. Pero lo que se está haciendo, como te decía Hernán, lo que se está haciendo, que me consta que se ha hecho en últimas licitaciones, es que básicamente la generadora tiene que ya sea o desarrollar un proyecto o comprárselo a otro, pero en el fondo presentar la lancenia de un proyecto que sí va a entrar a tiempo y que sea equivalente al proyecto que no puede entrar a tiempo. Volvemos al comercializador. Ya. Comercialización. Entonces, estamos viendo en el fondo cuáles son los desafíos de la implementación de esta figura nueva para que converse con lo que tenemos hoy en día o que hay que modificar hoy en día. Y uno de los desafíos que... Acuérdense que la comercialización, uno de los mayores beneficios que se mencionan, no es el único, pero uno de los beneficios que se mencionan es que potencialmente los clientes regulados vamos a ver una baja de precio. Pero para que eso suceda en el mediano y largo plazo necesitamos que haya competencia. Porque si hay muy pocos actores, entonces no vamos a ver esa baja de precio. Entonces, los desafíos es cómo diseñar una regulación para que fomente la competencia. A ver, el primer... El primer ámbito donde hay que fomentar la competencia es entre los generadores y los comercializadores puros. Si se acuerdan, yo en la clase anterior les comenté que hoy en día los generadores generan y comercializan. O sea, son ellos los que compran y venden energía. Pero para poder participar del mercado spot, si se acuerdan de la clase de generación cuando hablamos del mercado spot, ellos sí o sí tienen que tener un activo de generación. Es decir, los únicos que pueden comprar energía en el sistema, no por contrato, sino que en el sistema, en el mercado spot, hoy en día son los generadores y tienen que tener algún activo de generación. Lo que va a ser la... Lo que debiera ser, y hay que ver cómo se hace en la práctica, porque como les había dicho, no conocemos este proyecto de ley todavía. Es que se cree la figura de un comercializador puro. Es decir, de un comercializador que no tiene activos de generación. O sea, que derechamente no es un generador, sino que es solo una empresa que compra y vende energía. La pregunta ahí es, si siguiéramos con nuestro sistema como hasta ahora, donde solo los generadores pueden comprar en el mercado spot, al sistema, el comercializador puro, es decir, el que no tiene activos de energía, solo le podría comprar energía a un generador. ¿No es cierto? Hoy en día, si yo no tengo una activa energía, yo no puedo comprar energía en el mercado spot, al sistema. Yo solo puedo celebrar un contrato con un generador para que me venda energía. El tema es que el generador y el comercializador van a ser competidores en la venta de energía a clientes. Porque yo le puedo comprar la energía, yo le voy a poder comprar la energía o a Colbun, o a Genet, o a este nuevo comercializador. Y el peligro que hay ahí entonces es, ¿qué pasa si los generadores, que puede ser, le venden siempre mucho más cara la energía al comercializador? O a precios prohibitivos. En el fondo, meter la figura del comercializador en ese cajo entonces no va a tener ningún efecto, porque en la práctica nunca va a tener un precio competitivo. Entonces, una de las potenciales soluciones a ese problema, y hay que ver si es que el proyecto de ley lo hace, entiendo que sí, lo incorpora, al comercializador a participar del mercado spot. O sea, de comprar energía en el mercado spot, sin necesidad de tener un activo de generación. Y por lo tanto, compra energía a costo marginal, como vimos que funcionaba en la segunda clase. ¿Ya? Y eso hace que se salte la necesidad de pasar por un generador, y que por lo tanto el generador pueda entorpecer en el fondo, o pueda evitar que el comercializador pueda acceder a precios competitivos. Esta es una modificación que habría que hacer a la regulación que tenemos hoy en día. ¿Ya? Si podemos pasar a la próxima, otro, bueno, otra cosa de diseño, otro elemento de diseño es cómo fomentar la competencia entre los mismos comercializadores. Pero quiero centrarme en esta, que es otra muy relevante, que es cómo fomentar la competencia entre distribuidores y comercializadores. Si ustedes se acuerdan, hoy en día, las distribuidoras son las únicas que tienen el contacto con los clientes regulados finales. Con los clientes libres es diferente, pero con los clientes regulados finales son las únicas que tienen el contacto, y son las únicas que tienen todos los datos de los clientes finales. O sea, los datos de mi consumo los tiene solamente una distribuidora. ¿Qué pasa? Si nosotros permitimos que las distribuidoras sean comercializadores a la vez y a la vez permitimos que entren otras empresas como comercializadores, puede haber un problema para que haya competencia. El mismo problema que hemos estado hablando respecto a las distribuidoras y servicio asociado o respecto a las distribuidoras Inet Billing, que es que la distribuidora tiene una serie de elementos que tiene por su negocio regulado que la benefician en el negocio de comercialización. Porque tiene toda la información de nosotros. Entonces, una distribuidora puede llegar mucho más fácil a los clientes que un comercializador. Entonces, ante esto, la OSD lo que aparece ahí es que la OSD desde el 2001 tiene un informe respecto a cuáles son las estructuras legales de grupos empresariales o de propiedad que podrían incentivar la competencia. Y esto lo va renovando cada cierto tiempo y el último lo renovó en el 2016. Y pasemos a la próxima para entrar en el detalle que se va a entender mejor. ¿Qué pasa? Hoy en día tenemos a la distribuidora que respecto a distribución y comercialización se dice que está integrada verticalmente. Es decir, la distribuidora no solo distribuye sino que también vende la energía. Cumple esas dos funciones. ¿Ya? El problema cuando tú quieres abrir una de esas dos funciones a la competencia, en este caso, la distribución, es decir, el manejo de las redes no se va a abrir a la competencia. Eso va a seguir siendo un monopolio entendido como un monopolio natural y solo la distribuidora va a ser la planificación, inversión y mantención de las redes. Pero la venta de energía sí lo vamos a abrir a la competencia. ¿Qué pasa? La teoría económica dice que una empresa que está integrada verticalmente y que tiene negocios en un segmento que no está abierto a la competencia y que tiene negocios en un segmento que sí está abierto a la competencia, tiene los incentivos y tiene los medios para aprovecharse de su posición dominante en el negocio no abierto a la competencia y hacerlo valer en el negocio abierto a la competencia. Por ejemplo, se va a entender más. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer una distribuidora si nosotros le permitiéramos a la distribuidora operar como comercializadora en su zona de concesión y además le permitiéramos a nuevas empresas operar como comercialización? Lo que puede pasar y esto lo vimos también en la clase anterior es que la distribuidora puede tener subsidios cruzados entre su negocio de distribución y comercialización y esto, por ejemplo, pasó en Inglaterra que es como el caso más nombrado de comercialización que es que, por ejemplo, la distribuidora puede empezar a usar como les comentaba, el ejemplo que les comentaba la clase anterior, las boletas de la cuenta de luz que es parte del negocio regulado para hacer publicidad de su negocio de comercialización que es el negocio sujeto a la competencia. Entonces, ahí tiene un beneficio que si yo soy Daniela Martínez y hago una empresa y quiero optar como comercializador, yo no tengo ese beneficio y ese beneficio lo estamos pagando todos los chilenos porque lo pagamos a través de una tarifa que va a la distribuidora. Entonces, tiene muchos medios y recursos para utilizar los activos y lo que tiene para el negocio regulado para utilizarlo en el negocio competitivo. En Inglaterra, por ejemplo, cuando se abrió la comercialización a la competencia, pasó eso, que el regulador que las distribuidora en sus costos de distribución de negocios regulados mostraba una serie de costos que el regulador estimó que no correspondían al negocio regulado, sino que en realidad era un subsidio al negocio competitivo y les modificó la tarifa para evitar que pasara eso. Eso es lo que puede pasar. Hay otra forma de por qué si dejamos que la distribuidora al mismo tiempo sea comercializadora en su zona de concesión puede desincentivar la competencia es lo que se llama sabotaje de precios. Imagínense que yo tengo mi distribuidora ya que es la que opera las redes que de ahora en adelante ahora va a poder competir con una empresa por si es ella la que me suministra la energía o es la otra empresa. Lo que puede hacer la distribuidora porque es la única que tiene la planificación y mantención y inversión en las redes es que por ejemplo puede que las mantenciones si es que yo tengo un corte de luz ese tipo de mantenciones las haga más rápidamente a sus clientes en comercialización que a los clientes de su competidora en comercialización y a través de ese tipo de acciones que no tienen que ver con el precio pero que de todas maneras hacen que su competidor tenga peor servicio también puede evitar que crezca la competencia y que al final todos terminamos contratando la comercialización con la distribuidora u otro caso de sabotaje de diferente precio es cuando por ejemplo que es lo que veíamos que se ha legado en otros casos como servicios asociados respecto a la distribuidora que es que el comercializador puede necesitar o necesita la información de consumo del cliente para hacerle una oferta y la única que la tiene hoy en día es la distribuidora y la distribuidora lo que podría hacer es demorarse mucho en entregar esa información y entre medio yo como cliente me aburro y al final decido contratar con la comercializadora porque se demoró mucho el otro comercializador por algo que no era no dependía de él entonces estos son solo algunos ejemplos de cómo si es que nosotros permitimos que la distribuidora también pueda operar en su zona de concesión en comercialización disculpa la niña disculpa una pregunta es que ayer me me quedo dando vuelta y no la hice y lo voy a hacer ahora yo soy es re interesante el tema pero yo de profesión soy pesquero y mi experiencia como ingeniero en pesca ha sido el trabajo con pescadores artesanales y dentro de la pesca artesanal lo que tratamos de eliminar siempre es el es el intermediario donde el comercializador hoy día pasa a ser un intermediario o sea no es más que una figura de intermediario los intermediarios lo único que hacen desde el punto de vista de nosotros o tal vez un error es encarecer el precio porque si el pescador o el pescador industrial o artesanal pescara y nos vendiese en la puerta de nuestra casa el producto indudablemente debiese ser más barato que si pasa por uno dos o tres intermediarios y lo vende y lo vende y lo vende a la puerta de nuestra casa entonces ¿dónde está la lógica de que habiendo intermediación el producto final para el consumidor sea más barato que la venta directa desde el que captura en este caso el pescado que genera la electricidad entendiendo que hay una distribución entre medio no sé si me explico lo que es la pregunta Sí y es una súper súper buena pregunta a ver la figura del comercializador es una figura que nos está estudiando desde ahora si ustedes miran por ejemplo en la administración del presidente Piñera 1 ahí se encargó un informe de comercialización y justamente la pregunta que ha habido todos estos años es efectivamente va a haber una baja de precios si hay alguien que se tiene que llevar un algo entre medio que ahora no se lo está llevando y es una pregunta que yo no te puedo contestar ni con sillos no solo te puedo dar como las razones teóricas de por qué se estima que sí puede pasar que pasa en la práctica depende de muchos factores y el punto que estás haciendo tú es un punto completamente válido lo que yo voy a decir ahora no lo elimina ¿ya? es efectivo cuando uno mete un comercializador entre medio ese comercializador tiene que ganar alguna rentabilidad y por lo tanto si uno lo mira solo desde esa perspectiva subiría el precio lo que pasa es que como ven el meter un comercializador implica desregular un mercado y además cambiar varias lógicas de la distribución como funciona ahora entonces como les decía hay otros beneficios como por ejemplo que se empiezan a crecer otro tipo de servicio desde los más comunes que se mencionan que implicaría que tuviéramos medidores inteligentes cosa que no tenemos hoy en día pero el que te ofrezcan diferentes tipos de tarifas a que hoy en día por la regulación es un tema regulatorio los clientes regulados no podemos acceder a precios que sabemos que están siendo más baratos que son los que acceden los clientes libres por cómo es la regulación también hay temas regulatorios que distorsionan un poco ese análisis netamente como económico que estás haciendo tú y son esa serie de argumentos los que dan a entender que en lo total podría haber una baja pero el punto que haces tú es un punto real y es un punto que se ha discutido bastante y que al principio la noción hace seis años era que el mercado chileno no era lo suficientemente grande como para que se justificara meter un intermediario y yo creo que la discusión ha cambiado más que por el tema de precios ha cambiado y por eso creo que el punto que haces tú es muy bueno porque si la expectativa acá es que esto traiga una baja muy grande de precios lo más probable es que haya una frustración de esas expectativas pero porque creo que ha avanzado mucho más ahora es porque habilita estos nuevos negocios que la tecnología hoy en día nos está permitiendo hacer y que hoy en día no se están desarrollando porque tenemos un modelo de una distribuidora que hace una sola cosa que le pagan por una sola cosa y que no tiene ningún incentivo para mirar al otro tipo de negocios que se pueden hacer entonces yo creo que hoy en día porque ha cobrado fuerza más por ese lado que por el lado de precios yo estoy segura que la conversación en el congreso de hecho el ministro fue ahora el 22 de julio explicar y lo primero que le preguntaron fue el tema de precios yo estoy segura que se va a centrar mucho ahí y lo importante es poder uno hacerse una opinión informada de si todos los beneficios y los costos que se ven que no es ni blanco y negro justifican que se meta este regulador como yo les decía desde mi opinión hay riesgo y hay un montón de riesgo respecto a precios y un montón de riesgo respecto a seguridad de suministro pero también hay muchos beneficios que hoy día no estamos pudiendo capturar que tiene que ver con esta idea de diferentes actores y diferentes servicios que se pueden ofrecer hoy en día porque la tecnología ha avanzado y ha bajado de precio y que hoy día no hay como capturarlo porque la distribuidora es como en el fondo es un instrumento demasiado inflexible hace una cosa y no hace más es eso pero es una súper buena pregunta voy a avanzar un poquito más porque nos queda un montón por ver mira esto lo voy a explicar en detalle porque nos queda harto por ver pero sí que sepan que a esta pregunta en el fondo de cómo fomentar la competencia entre una distribuidora y una comercializadora una solución es que y podríamos hacer una clase solamente sobre los los contras de cada una pero una solución es que ya sabemos que ahora la distribuidora que está regulada tiene que tener un giro único ¿ya? pero si seguimos como estamos ahora en el mismo grupo empresarial en el mismo grupo NEL en el mismo grupo CG podría el grupo ser comercializador y distribuidor con empresas separadas diferentes pero el mismo grupo empresarial en una misma zona de concesión ¿ya? y eso tiene limitantes no tan fuertes a que pasen estos efectos que mencioné yo entonces una solución es la más extrema en el fondo es prohibir que la distribuidora sea comercializador en su zona de concesión porque ahí es donde tiene el poder de la información etcétera podría hacerlo eventualmente en otra zona de concesión y lo otro que el ministro mencionó que si se va a incorporar que ayuda a este tema de que la distribuidora no tenga toda la información que se necesita para crear estos nuevos negocios es que se crea una figura de un gestor de información es decir que toda nuestra información de consumo ya no la tenga solo la distribuidora sino que la tenga un gestor independiente y que todo el que necesite acceder a esa información con nuestro consentimiento porque en el futuro estos van a hoy en día nosotros no tenemos media inteligente y por lo tanto la información que hay es bien básica pero en la medida que hay media inteligente uno puede tener información de incluso cuando una persona está en la casa según el consumo energético es información sensible entonces la figura sería que este ente independiente que el ministro mencionó que sería algo que se licitaría entonces probablemente un privado en donde se licite esto va a tener esta información y va a tener la obligación de tanto resguardarla como de compartirla con todos los actores o empresas en el fondo del sector con el consentimiento del consumidor que necesiten desarrollar un negocio y por lo tanto estos problemas que se han estado viendo de que las distribuidoras se demoren mucho de que no den todos los datos de que son las únicas que tienen la información no se darían esa es una forma que se está pensando como para fomentar la competencia entre las actuales distribuidoras y los futuros comercializadores y el último desafío que voy a mencionar es cómo mantenemos las señales de inversión en generación como vimos hoy en día las distribuidoras tienen la obligación de solicitaciones donde licitan grandes bloques de energía por contratos a 20 años y se ha visto que han sido bien efectivas en traer nuevos actores al mercado a Chile y a incentivar que se construyan nuevas centrales justamente con lo que hablábamos al principio de que sobre todo a lo último en donde ya no es en las últimas licitaciones ya no es facultativo de la empresa construir o no construir un proyecto sino que lo tiene que hacer entonces la pregunta es si eliminamos estas licitaciones vamos a tener una suficiente señal para que en el largo plazo sigan entrando generadores que es una pregunta y por qué esta duda porque básicamente el comercializador va a ser el que suministra el equivalente de lo que hoy día suministra las distribuidoras a través de estas licitaciones de suministro y lo que mencionó el ministro en en el congreso es que se va a mantener el concepto de licitaciones pero se van a cambiar se van a flexibilizar es decir la CNE va a poder un poco reaccionar a lo que está pasando y adelantarse un poco a lo que está pasando y las licitaciones las va a poder llamar a más corto plazo o a más largo plazo con más anticipación con menos anticipación y también lo que señalaba es que si recuerdan hoy en día los contratos de las licitaciones no son pay for pay es decir todo el riesgo de que esa energía no se consuma se la lleva un generador el ministro mencionó que se está considerando que dado que puede ser que se empiecen a hacer licitaciones de más corto plazo y por lo tanto que tienen menos incentivos para que un generador entre al mercado porque tiene ingresos asegurados por más corto plazo puede ser que incluso se evalúe a hacer licitaciones take or pay es decir licitaciones en donde se le asegura ese generador que se le va a pagar por la energía que él ofertó entonces se están viendo diferentes al parecer esa es la figura que se está viendo para mantener esta señal de inversión a largo plazo y no solo el tema es la señal de largo plazo sino que además hay un problema regulatorio que hay que hacerse cargo es que nosotros hasta muy recientemente hemos estado haciendo licitaciones por contratos de largo plazo es decir tenemos generadores que están construyendo proyectos por el contrato o sea en virtud de un contrato que señalaba que se le iba a pagar por la energía de ese proyecto no take or pay pero sí hay un contrato firmado y entonces lo que ustedes ven ahí que es bien interesante es las barras son la energía que está contratada en las licitaciones es la energía que hay contratos de suministro si ustedes ven la línea es la energía es la demanda regulada es la demanda de los clientes regulados lo que nosotros estamos demandando entonces hoy en día y esto lo vimos en la clase sobre distribución hoy en día tenemos un problema regulatorio de cierta manera en donde si bien en 2020 hay mucha más energía adjudicada que la demanda y por lo tanto hoy en día los generadores están recibiendo menos que ellos estimaban que iban a recibir toda la energía que se licitó están recibiendo menos ingresos porque la energía demandada es menor o sea hoy en día tenemos sobre oferta pero se ve que ya a ver al 2026 empezamos a necesitar nueva energía pero pero como ven la energía contratada tenemos hasta el 2038 entonces está la pregunta de si esa energía ya está contratada podemos liberar la demanda de todos los clientes regulados porque si la liberamos toda entonces los contratos que se firmaron ahora sí que ya van a haber ingresos muy bajos porque van a entrar comercializadores para dar energía y no esos contratos esos contratos firmados no van a recibir los ingresos estimados entonces hay un problema de transición ¿cuánto tú puedes empezar a cuando tú razonablemente puedes incorporar este comercializador y liberar la demanda de los clientes regulados? y la propuesta del ministerio si pueden pasar a la próxima han habido varias propuestas de cómo hacer esto es decir de cómo balancear el no perjudicar mucho los contratos que se han firmado ahora pero al mismo tiempo no atrasar mucho la incorporación del comercializador de que empieza a operar el comercializador y se han visto diferentes opciones de cómo hacer esta transición una por ejemplo era no liberemos al tiro la demanda de todos los clientes regulados si ustedes se acuerdan los clientes regulados son los que tienen hasta 500 kilowatt hora de potencia conectada pero nosotros los residenciales máximo ocupamos entre 10 y 20 kilowatt hora pues una una propuesta era ya dejemos que los clientes si mantengamos los clientes regulados mantengamos los clientes con licitación de suministro es decir que no pueden elegir un comercializador pero vamos bajando el el límite de cliente de cliente regulado o sea por ejemplo en no sé cuántos años más que ahora los que tienen sobre 400 kb pueden elegirse en libre y en no sé y en x años más los que tienen sobre 300 kb y así y bajando de apoyo el problema con eso es que si es así esta modificación llegaría a los clientes regulados en 10-15 años más porque los clientes regulados o sea los clientes residenciales llegaría a los clientes residenciales como nosotros en muchos años más porque los clientes residenciales tenemos muy poquita potencia conectada entonces lo que propone el ministerio de energía es partir con una idea como de pilotos y por zonas más que por clientes es decir en ciertas zonas liberalizar la demanda en ciertas zonas que todos los clientes los residenciales y todos los que vienen para arriba puedan elegir ese comercializador ya pero es por zonas como no no todo el país y lo que presentó en el congreso es que por ejemplo estas zonas podrían ser elegidas por criterios que no tienen que ver con netamente el sector eléctrico que son por ejemplo zonas con comunas con mayor factor de contaminación o en comunas con retiros de centrales a carbón la lógica detrás de esto es no es tan directa uno a uno de como el efecto que van a tener pero por lo que entiendo la lógica por ejemplo en las comunas en retiros de centrales del carbón ¿qué pasa? hoy en día nosotros tenemos por la ley de equidad tarifaria las centrales en donde las comunas en donde hay centrales reciben una especie de subsidio cruzado en el pago de su cuenta si las centrales se retiran de esas comunas y dejan de inyectar energía entonces ya no van a recibir ese subsidio porque ya no están colaborando a la generación en el país entonces la expectativa es todo esto es la teoría pero la teoría es que si es que la comercialización produce en el corto mediano o largo plazo una baja de precio entonces ¿por qué no partimos por esas comunas que van a ver una leve alza de precio por el retiro de las centrales de California? es como un poco para netear ese efecto si este neteo se va a dar o no yo creo que sí en el corto plazo se va a dar porque como habíamos hablado en las clases anteriores hoy día tenemos una sobrepeserta y hoy día el precio que están viendo los clientes libres es 30-40% más barato que el precio de los clientes regulados entonces esa es como la lógica en el fondo como ciertas comunas por razones como esta por ejemplo o comunas con un mayor factor de contaminación la lógica de eso es que esas comunas generalmente la contaminación está dada por la leña y una razón por la cual la sustitución de la leña por la electricidad no se da es porque es muy cara la electricidad comparada con la leña entonces también está la expectativa ahí de que esas comunas puedan ver un precio bajo mucho más rápido y que eso incentive que haya una mayor transformación de leña electriciana ya antes de partir con generación distribuida ¿tienen alguna pregunta? ya avancemos si tienen alguna pregunta la hacen después vamos a partir ahora con generación distribuida como les decía esto es algo que Memo vio en la primera clase a nivel internacional y por lo tanto si se acuerdan de esa clase les va a llevar harto hoy día lo vamos a ver a nivel nacional básicamente la generación distribuida está con esta como idea de cambio de paradigma que es pasar de un consumidor que solo recibe energía a un consumidor que es prosumidor porque es una mezcla de productor con consumidor es decir que consume energía y saca energía del sistema pero también interna ¿qué es la generación distribuida? a nivel muy general y muy básico la generación distribuida es cuando hay generación que se conecta muy cerca de las zonas de consumo y en las redes de distribución y no en las redes de transmisión como se conecta las grandes generaciones las grandes centrales y la idea es que estás muy cerca del consumo ahora nosotros hoy en día asociamos la generación distribuida con que sea verde con que sea renovable pero eso no es de la esencia de la generación distribuida tú si tienes un motor a diésel conectado en el fondo como consumo eso también es generación distribuida ¿ya? entonces el concepto amplio tiene esa característica no necesariamente es más verde puede ser diésel de ahí vamos a ver que según el tipo de generación distribuida no es así pero para que tengan como el concepto general ¿ya? y el beneficio que se señala de esta generación distribuida es que la electricidad por un efecto de la física a medida en que se transporta hay pérdidas pérdidas de energía o sea tú partes con 100 y llegas con 90 a donde tú estás inyectando la energía entonces ¿cuáles son los beneficios de la generación distribuida? al estar cerca de la zona de consumo uno hay menos pérdidas y dos tienes que construir menos infraestructuras porque la transmisión básicamente es para transmitir energía de donde se genera a donde se consume entonces requiere menos infraestructura a lo menos transmisión en el caso de la generación distribuida ahora ¿por qué la generación distribuida ahora es como un boom? siendo que yo les estoy diciendo que la generación distribuida como concepto existe hace mucho tiempo y puede ser por ejemplo las mineras lo hacen hace mucho tiempo como respaldo tienen motores diferentes empresas que tienen como respaldo motores generalmente son a diésel lo que pasa es que ahora los avances tecnológicos están haciendo que uno las tecnologías sean más baratas y dos sean más verdes y que por lo tanto ya no estemos hablando de mineras o grandes empresas que tienen como autoconsumo o generación generación en el fondo detrás del medidor sino que también pueden ser los nosotros en nuestras casas a través de las nuevas tecnologías que podemos también tener generación distribuida y la pregunta que nos hace la generación distribuida muy a grandes rasgos es ¿qué es lo que podemos ver en el futuro? ¿van a ser las centrales tradicionales van a pasar de ser las primeras que no suministran energía van a pasar de ser las últimas en el sentido de que ahora va a ser más la generación distribuida que la generación centralizada esa es una duda si ustedes se acuerdan en la primera clase vimos que la generación centralizada tenía algunos beneficios pero la generación distribuida tiene otros que vamos a ver para bajar este concepto de generación distribuida a Chile en Chile tenemos dos tipos de regulaciones que aplican a este concepto de generación distribuida ¿ya? son el net billing y los pequeños medios de generación distribuidos o los PMGD estas son las dos regulaciones que tenemos como indecida generación distribuida uno podría hablar solamente de tener un motor que inyecta energía para que yo consuma la gracia de estas dos regulaciones es que lo que permiten es que tú no solo tengas un alto consumo es decir que tú generas energía para tu propio consumo sino que además lo inyectes al sistema y lo vendas al sistema esa es como toda la complejidad adicional de el net billing y el PMGD y me voy a meter en ambos en detalle pero para que vean como en el continuo en que están el net billing solamente existe solamente puede tener un proyecto net billing propiamente tal un cliente regulado un cliente libre no puede eso está establecido en la ley y los la generación de un proyecto net billing puede ser hasta máximo 300 kilovatts kilovatts ya de capacidad y eso aproximadamente equivale como a 1800 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos como para que se hagan ni idea o sea no es tan pequeño ya pero es pero es acotado no puede por regulación y este es un tema de regulación no puede ser mayor a eso en el caso de net billing como vamos a ver si es verde en el sentido de que solamente se considera un proyecto net billing si es que son energías renovables la tecnología de generación es de energías renovables no convencionales o con generación eficiente ya si tú tienes un proyecto diésel por ejemplo no califica como net billing y en vamos a ver más detalles pero en oposición a los pequeños medios de generación distribuidos los PMGD son proyectos más grandes son proyectos que pueden ir hasta 9 mega ya da lo mismo si tú eres un en el fondo no necesitas ser un cliente para tener un PMGD tú puedes ser solo un generador entonces da lo mismo esta distinción entre cliente libre o regulado y es de cualquier tipo de tecnología no solo renovable los PMGD también pueden ser diésel y vamos a ver que hay diésel de hecho entonces estas son los dos tipos de regulaciones que tenemos y ahora vamos a meter más en net billing ya net billing está regulado en la ley general de servicio eléctrico en los artículos 149 bis y siguientes y básicamente es un derecho que tienen los clientes regulados que poseen sistemas para su autoconsumo solo si son renovables no convencionales o de cogeneración eficiente de inyectar energía al sistema a través de empalmes a la red de distribución ¿por qué es un derecho? ¿por qué se define como un derecho más que el término jurídico? si ustedes se acuerdan la generación tradicional yo solamente inyecto energía al sistema cuando a mí el coordinador me despacha ¿no es cierto? yo en el fondo yo no puedo inyectar energía al sistema cuando yo quiera tengo que ser despachado en el caso del net billing si yo tengo excedentes si yo tengo energía esa energía por definición se inyecta al sistema no hay nadie que me despache toda la energía que ellos generan se inyecta al sistema ¿ya? y lo otro que es relevante es que el precio de compra el precio de compra está determinado en la ley y esto es algo que ha sido bien controversial y el precio de compra es el precio que los concesionarios en servicio público de distribución traspasan a sus clientes regulados de acuerdo a la ley ¿por qué ha sido controversial esto? porque el precio al que en Chile se compra la energía que yo como cliente residencial inyecto al sistema si recuerdan la cuenta de luz en donde yo tenía que el 80% corresponde a energía el 20% a BAT y el 10% a transmisión a mí me van a pagar el equivalente a ese 80% entonces cuando yo veo lo que yo le pago a la distribuidora yo lo que me pagan a mí es menos lo que me pagan pero tiene una lógica y la lógica es que los otros montos son montos que se pagan por transmisión y distribución que es algo que no se está usando en este caso y por eso lo que se ve que se paga es menos ¿por qué esto ha sido controversial? porque al final del día no en parte importante el hecho de que haya mucho o poco en el billing depende de cuánto dinero yo recibo por la energía que yo inyecto porque mientras más recibo la inversión que hago se va a dar más rápido mientras menos recibo la inversión que hago se va a dar más dinero piensen que este es un análisis que ustedes como yo bueno no les pregunte o sea no sé si alguien tenga el billing en su casa pero es un análisis que uno hace en el fondo hay que hacer una inversión la inversión del medidor y por lo tanto uno hace el análisis económico de ya cuánto me voy a ahorrar en energía o sea cuánta menos energía voy a pagar y además cuánto voy a ganar por la venta del sistema entonces mientras más alto ese precio más netbeating va a ver ¿ya? pero tiene una lógica económica que es que me están pagando lo mismo que vale la energía entre comillas no me están pagando transmisión y instrucción que no tienen nada que ver con la energía y una innovación reciente de la ley es que hoy en día antes yo en el fondo yo en mi casa podía hacer netbilling y podía hacer este netbilling de hasta máximo 300kb pero resulta que si mi techo es muy chico por ejemplo y no me da y en términos de del análisis económico no no me en el fondo no es conveniente que yo haga la inversión porque es muy pequeño el sistema que voy a poder poner probablemente no lo haga hoy en día la ley lo que permite es que diferentes clientes regulados siempre que estén dentro de la misma zona de concesión y siempre que sean con propietarios del sistema de generación sean un solo sistema de netbilling al final entonces que nos juntemos por ejemplo en mi condominio que yo en mi condominio entonces junte a todas las casas todos los techos y entre todos nosotros tengamos netbilling eso es algo que hoy en día se permite esto es importante que es como se me paga la energía que yo vendo el sistema y porque es importante porque si de lo que vamos a ver ahora queda claro que la regulación de netbilling está pensada está pensada solo para el autoconsumo o sea para que yo inyecte lo que me sobra de lo que yo necesito para consumir pero no está pensado para que esto se vuelva un negocio en sí mismo es decir que yo empiece por ejemplo a poner paneles en todas partes y que mi negocio sea de esa energía más al autoconsumo y va a quedar claro de este que es así a mí nosotros tenemos bueno yo creo que también no no vuelve a la anterior nosotros tenemos un sistema de netbilling que es diferente a un sistema de netbilling el sistema de netbilling que es es que y esto tiene que ver cómo se cuenta la energía que yo consumo y la que inyecto esa es la única diferencia en el sistema de netbilling yo tengo un sistema paneles que genera energía yo consumo parte de esa energía y inyecto otra y a mí solo se me valoriza el salto de lo que yo no consumí eso es lo que eso es lo que se valoriza eso es lo que se paga ya y se llama por eso ya se llama netbilling en el caso del netbilling yo considero toda la energía que consumo le doy un valor o sea toda la energía que genero le doy un valor toda la energía que consumo le doy un valor y la diferencia entre eso es lo que yo gano acá lo único que se me valoriza es la energía que me sobra es la energía que yo le inyecto al sistema y entonces esta energía que yo inyecto al sistema se me paga este precio que establece la ley y como se me paga se me va descontando de mi cuenta de luz ya o sea si yo tengo que pagar todos los meses X y tengo un saldo a favor se me descuenta y se me tiene que descontar en el mismo mes en que yo hice las inyecciones de energía y puede pasar que yo tengo un saldo a favor siempre entonces eso se va pasando a las próximas facturaciones y en la ley considera que puede llegar un momento de pasado cierto periodo en donde yo sigo con saldos a favor y considera que la distribuidora llegue y me pague y no solo en gastos descuentos en la cuenta de luz ¿ya? pero para que pase eso para que la distribuidora llegue y me pague tiene un montón de requisitos y tiene un montón de requisitos porque como les digo la ley está pensada para el autoconsumo o sea está pensado en que yo voy a consumir gran parte y por lo tanto siempre en el fondo lo que yo recibo por la inyección se va a netear con mi consumo y no está pensado para que sea un negocio como de inyección de energía y bueno hay otros beneficios del netbilling y que es estos ingresos o sea los ingresos por inyección de energía no constituyen renta ni tampoco pagan IVA o sea tienen ciertos beneficios como de precio ya este es un dato a febrero del 2019 que es hoy en a esa fecha habían alrededor de 27,5 megawatts de netbilling en Chile para que tengan una idea el sistema eléctrico nacional o sea de Arica a Chiloé nuestra capacidad instalada es de alrededor de 24,600 megawatts entonces suena pequeño pero para compararlo con otra cosa el sistema mediano de Aysen la capacidad instalada son alrededor de 100 megawatts y estamos hablando que en el netbilling hay el de Magallanes son 100 megawatts el de Aysen son alrededor de 50 56 megawatts estamos hablando de que en el netbilling hoy en día hay instalado 27,5 megawatts no parece tan poco comparado con el número de por ejemplo Aysen si parece poco comparado con la capacidad instalada que tenemos hoy en día en Chile y en términos de a mano derecha se ven cuántos son los sistemas que se han instalado son un poco más de 4.000 sistemas que se han instalado en Chile hasta la fecha estos son datos de Aysen el Aysen como les comentaba es la asociación gremial de empresas generadoras solares y que en general se especializa en netbilling y los datos de ellos son que del total de los 25 y tantos megas los sistemas un 56% se ha instalado a nivel habitacional es decir a nivel residencial y el resto a otros segmentos como por ejemplo comercial industrial es un 19% estos son unos ejemplos de asesor de proyectos que han hecho en Chile sus asociados esto es solo para mostrar que cuando hablamos de netbilling a pesar de que uno lo asocia mucho a mi casa en el fondo a la casa de los clientes residenciales como les decía 300kb no es tan poco y por lo tanto hay proyectos que son no necesariamente residencial ahí está por ejemplo el caso del museo de la memoria en donde son 70kb de paneles solares o el caso de la viña de los bajos donde son un poco más de 100kb de paneles solares eso eso es ¿tienen preguntas respecto a netbilling? yo si uno instala como paneles solares en el techo de su casa ponte tú ¿cómo que automáticamente entra a este sistema o hay que hacer algún tipo de de como trámite? claro lo que pasa es que hay que distinguir entre autoconsumo y netbilling ¿ya? autoconsumo no necesariamente tú inyectas energía a la red sino que tú puedes tener paneles para tu propio consumo y si tienes excedentes no los venden ¿ya? en el caso del netbilling la gracia y porque en el fondo está como un poco acotado y no digo que esa que esa acotación sea razonable pero 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 porque se acota es porque te dan la posibilidad no solo la posibilidad sino el derecho de que tú todos los excedentes que tengas los vendes al sistema a un precio que está establecido y para eso tú tienes para empezar tienes que cambiar tu medidor nuestros medidores hoy en día son a una sola dirección o sea están hechos solo para recibir energía no para inyectarla y en el netbilling tú tienes que tener un medidor que sea capaz de leer cuánta energía consumiste y cuánta energía inyectaste entonces para empezar tienes que cambiar el medidor y también hay que hacer como análisis respecto a tu línea de transmisión porque y eso es lo que esto es muy importante tanto para netbilling como tanto para PMGD uno piensa que que la generación distribuida no como lo decíamos uno de los beneficios es que requiere menos infraestructura pero hasta cierto punto porque las líneas de distribución al igual que las líneas de transmisión tienen una capacidad máxima ya no son eternas no es como que tú puedas inyectar toda o consumir e inyectar toda la energía que tú quieras entonces tú tienes que hacer un análisis que por supuesto al fondo no lo hace tú lo hace la distribuidora pero hay que hacer un análisis de si tus líneas de distribución tienen suficiente capacidad como para que tú empieces a inyectar energía entonces es más complejo que solo poner paneles solares paneles solares pueden ser por autoconsumo tú no necesitas tener metriles pero para tener estos beneficios de que te compren la energía te la compren a un precio específico que te la descuenten de tu boleta etcétera ahí sí tienes que hacer un procedimiento ya ok yo tengo una pregunta Daniela en el caso por ejemplo de esta iniciativa de energía ciudadana o como proyectos de microred donde entiendo que son como varias como una comunidad que se genera para ella misma eso califica como autoconsumo también o qué regulación cae sobre esos proyectos por ejemplo de lo que yo entiendo porque sé que ahí por ejemplo Providencia tiene un proyecto de microredes pero no me he metido en el detalle entonces no sé cómo lo han configurado pero lo que yo entiendo es que lo que puede caber en netbilling va a caer en netbilling es decir porque digo lo que puede caer porque acuérdate que uno tiene que ser un cliente regulado no puede ser un cliente libre si eres un cliente libre ya no tienes la regulación de netbilling y no tienes el beneficio entre comillas de inyectar la energía que te la paguen a todo lo que acabo de decir entonces lo otro es que si tiene que ser una energía renovable no convencional o sea si un motor diésel por ejemplo tampoco cae dentro de esta regulación entonces cuando uno habla de microredes eso es mucho más que solo netbilling ya una microred lo estábamos hablando con Memo antes las microredes tienen una lógica que que en nuestra regulación no está no hay una regulación de microredes pero tienen una lógica de pensar que tú puedes tener claro una comunidad en donde tiene almacenamiento tiene generación distribuida pero además está conectada al sistema y tú puedes en el fondo sacar energía del sistema cuando quieras no sacar energía del sistema cuando quieras tiene muchas más eficaces que solo netbilling pero hay elementos de o sea si una microred probablemente va a tener generación para el aumento de consumo y también para la inyección y en el caso de que calce calce que es un cliente regulado que escogen que en el fondo es energía renovable no convencional entonces la regulación que se le aplica a ese va a ser netbilling si tiene otros requisitos que es lo que vamos a ver ahora puede que sea PMGD y si tiene otros requisitos ahí habría que decir que otros requisitos hacen pero para caer dentro de estas regulaciones hay que cumplir con estos requisitos ¿me expliqué? Sí, gracias ya ahora bien brevemente vamos a ver la regulación de los PMGD que son los pequeños medios de generación distribuida que básicamente como les decía esto puede ser para el autoconsumo pero puede no ser o sea puede ser que simplemente yo y que de hecho son muchos de los casos que simplemente yo sea un desarrollador de proyectos que quiera ser un proyecto de generación pero que cumple con estos requisitos y cuando cumple con estos requisitos se llama PMGD y los requisitos que tiene que cumplir es que no puede ser de más de 9 megas que es un proyecto bastante grande no puede ser más de 9 megas y tiene que estar conectado en la red de distribución ¿ya? esos son los requisitos que tiene que cumplir para poder entrar dentro de la regulación de PMGD si pasamos a la próxima como les decía en el caso de los PMGD no hay obligación de que sea renovable los PMGD pueden ser de cualquier tecnología para que se le aplique la regulación de PMGD acá se hablan de los beneficios potenciales de los PMGD el primero es que se habla del desplazamiento de inversión en transmisión y distribución el desplazamiento cuando se habla del desplazamiento de inversión en transmisión e inclusión es porque los PMGD están conectados a la red de distribución que está normalmente más cerca del consumo ahora en el caso de un PMGD a diferencia del netbilling el PMGD no va a estar necesariamente en el lugar del consumo en el netbilling yo tengo como es para el autoconsumo la lógica principal yo tengo los paneles en el fondo en mi casa en el caso del PMGD puede estar relativamente más lejos de las zonas de consumo el hecho de que desplace inversiones en distribución lo voy a poner entre paréntesis porque no necesariamente hay una disminución de las pérdidas eléctricas como les decía por física cuando tú transportas energía hay ciertas pérdidas y eso es una pérdida en el fondo energía botada y los PMGD al estar más cerca de la zona de consumo tienen que recorrer menos kilómetros y por lo tanto tienen menos pérdidas hay una inversión en el reforzamiento de las redes de distribución financiadas por los PMGD ¿por qué? porque cuando según nuestra regulación cuando tú las empresas distribuidoras están obligadas a aceptar que se les conecte el PMGD ya no pueden rechazar a un PMGD que se conecte a su red de distribución pero lo normal es que haya que hacer ajustes a esa red hay que hacer algunas inversiones en esa red esas inversiones las paga el propio desarrollador de PMGD ya no las pagamos todas todos a diferencia de las otras inversiones y distribuciones que pagamos todos los clientes en este caso los paga el propio PMGD ahora ¿por qué les digo que no necesariamente el PMGD desplaza inversiones en distribución? porque como hemos visto las redes de distribución y transmisión tienen una capacidad máxima ¿no es cierto? entonces si hay capacidad ociosa los PMGD no requieren inversiones mayores en distribución pero en el momento en que este tipo de generación empieza a ser cada vez más popular eso sí o sí va a requerir inversiones también en distribución entonces que no requiera inversiones en distribución depende de cuánta capacidad ya existe y por eso hay que como matizar un poco ese beneficio ¿ya? ahora según la regulación actual los que pagan esa inversión en distribución son los PMGD el tema es que los PMGD y esa es uno de los desafíos de los PMGD es que si tú tienes muchos ya no solo necesitas inversiones en distribución sino que puedes necesitar inversiones en transmisión en transmisión sonora en las subestaciones y ahí hay un tema porque no no está como muy coordinado en la regulación cuando se hacen esas inversiones y esas las sí las pagamos todas pero eso es meterse un poquito más en los detalles otro de los beneficios es que hay una expectativa de mejor calidad de servicio para los clientes y eso ¿por qué? porque nosotros tenemos en el fondo como la energía se transmite por grandes líneas pasa que hay veces que se caen las líneas como todos sabemos y tenemos problemas de suministro si es que mi generación está más cerca donde estoy yo hay menos probabilidades de que se caigan esas líneas o sea no es a todo evento que es mejor suministro mejor calidad pero sí puede darse ahí dice que contribuyen a la desorganización de la matriz y a la descentralización bueno si no los PMGD como les digo no necesariamente tienen que ser renovables y renovables no convencionales pero en la medida que sean renovables claramente sí ayudan a en el fondo a que hayan menos emisiones de CO2 y respecto a la descarbonización bueno si tienes el consumo más cerca sí vas a necesitar menos generación grande en general y esto de que reduce las emisiones de CO2 bueno siempre y cuando sean renovables no convencionales que no es necesariamente el caso otra una diferencia importante de los PMGD que son medios de generación pero en distribución con la generación que no está en distribución es que si recuerdan en la generación normal es decir la que se conecta a transmisión solamente la generación normal solo puede inyectar energía al sistema cuando te despares el coordinador en el caso de los PMGD al igual que en el billing tienen este beneficio que es que es un autodespacho es decir que tú siempre tienes la posibilidad de inyectar energía al sistema y el sistema te la compra ¿ya? a diferencia de cómo funciona en generación y ese es un beneficio porque no depende de que te despachen y no depende de tu costo variable sino que simplemente el momento que tú te conectas tú inyectas esa energía ahora con la ley de transmisión del 2016 dado que se estaba incluyendo dado que ha habido un aumento grande de los PMGD en el sistema se incorporaron nuevas reglas donde el coordinador si tiene algún nivel de manejo del despacho de los PMGD y se están desarrollando las reglas de cómo eso va a operar ¿ya? o sea ahora ya no es a todo evento que la inyección se ingresa el coordinador podría eventualmente solicitarle a los PMGD que no inyecten energía por razones de seguridad eventualmente por razones económicas pero ahí es como van a ser las reglas pero hasta ahora tienen ese beneficio y es que el sistema les compras toda la energía básicamente y nadie te despacha o no te despacha otro beneficio que tienen que acaba de cambiar y son muy controvertidos este cambio es que el sistema te compra la energía tú tienes tú como PMGD tienes la opción de elegir tú puedes elegir si le vas a vender al sistema la energía al costo marginal instantáneo ¿ya? o si le vas a vender la energía al sistema a algo que se llama precio estabilizado si puedes pasar a la próxima a explicar de qué se trata esto y dónde está como la discusión ¿ya? perdonen yo sé que se ve súper mal pero fue lo mejor que pude conseguir pero miren esta es básicamente una línea de tiempo ¿ya? del 2016 me parece hasta el 2019 si ven la línea horizontal es la línea en donde el costo marginal y el precio estabilizado tienen el mismo costo ¿ya? donde son muy similares muy parecidos sin embargo con los años el costo marginal y el precio estabilizado han empezado a tener muchas diferencias el precio estabilizado entiendo que actualmente está alrededor de un promedio de 60 MWh que es mucho más en algunos casos que el costo marginal si ven en el último tiempo en el año 2018 ahí pueden ver que hay casos en donde el precio estabilizado es mucho más alto que el costo marginal ¿y qué pasa? ¿quién paga esa diferencia? porque acuérdense que en el mercado spot todos los generadores venden y compran energía al costo marginal no tienen la opción de elegir un precio estabilizado ¿no es cierto? las grandes generadoras compran y venden energía al costo marginal los PMGD tienen este beneficio en donde pueden venderse energía a un precio más alto y alguien tiene que pagar ese precio más alto y ese precio más alto al final ¿quién lo está pagando? lo están pagando todos los generadores se socializan entre todos los generadores a proporción de su retiro es decir a proporción de la energía que ellos quieren contratada y que le venden a los consumidores entonces acá se dio la discusión el año pasado porque algunos generadores decían esto es un subsidio para los PMGD porque yo generador le estoy pagando al PMGD un precio más alto cuando yo recibo solo un costo marginal entonces estoy subsidiando los PMGD y el argumento contrario de los PMGD fue mira esto no es un subsidio si es más alto que el costo marginal que lo que cualquier generador recibe del sistema pero en realidad refleja todos estos beneficios que teníamos los PMGD para el sistema ese era como muy a grande rasgo en la discusión ahí con datos de asesor para que tengan una idea de monto este sobre lo voy a decir sobre el costo de los PMGD me matarían pero este sobrepago esta diferencia entre el costo marginal y el precio estabilizado el año 2018 ascendió a 3,3 millones de dólares y por lo tanto los PMGD dicen oye tampoco es tanto o sea si es algo que los otros generadores tienen que pagar y que al final del día los generadores también repasan a nosotros los clientes pero no es tanto ¿qué pasó? Floranda la anterior creo que está en la anterior hubo una gran discusión se dio en el sector no disculpad anda al próximo a la que viene de corteza pero al final lo que se hizo es que se dictó un nuevo decreto que hoy en día está en contraloría en donde cambia este precio estabilizado ¿ya? no lo elimina completamente o sea no es que ahora los PMGD vendan su energía al costo marginal y si recuerdan de las primeras clases ¿por qué podía ser malo vender al costo marginal? bueno porque el costo marginal varía mucho según la hora y hay veces que está muy bajo entonces no le da estabilidad a un desarrollador de proyectos para poder prever cuánto va a recibir entonces no es que lo elimine completamente pero sí establece un sistema de banda etcétera que entiendo lo que hace es que en ciertos horarios este precio estabilizado estos 60 que se pagaban hoy en día baje sobre todo en los horarios de mucho sol o sea trata de que siga un poco más de cerca el costo marginal porque acuérdense que en los horarios de mucho sol entra mucho como todo el taipo que es el costo marginal y lo que se busca acá es que de alguna manera pueda seguir un poco más de cerca al costo marginal y que entonces no se dé esta especie de sobrecosto tan alto de nuevo el costo tan alto implica asumir una postura que es la postura de los grandes generadores los PMGD hablarían de 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 otra forma pero la 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 consecuencia práctica es que los PMGD van a tener menos certeza de cuánto van a recibir y van a recibir un costo un precio más bajo entonces en esta discusión como el acuerdo al que se llevó es que va a haber un periodo de transición y los PMGD que están funcionando hoy en día y los que estén en construcción incluso hasta 18 meses después de que se publica este decreto van a recibir el precio estalizado antiguo y solo los que entren nuevos van a tener que hacerlo con este precio estalizado nuevo o este nuevo precio y van a tener que ver si es un buen negocio para ellos entrar o no es un buen negocio para ellos entrar pues si me dan estoy un poquito tarde pero no mucho para terminar con los PMGD a ver las distribuidoras tienen ciertas obligaciones respecto a los PMGD y acá volvemos al problema clásico con las distribuidoras tanto en el net billing como con los PMGD las distribuidoras son esenciales porque son las que tienen que hacer todos los cambios para que puedan entrar los PMGD y pueda entrar el net billing y si se acuerdan cuando vimos el BAT y cómo se tarifican las distribuidoras las distribuidoras tienen un desincentivo para dejar entrar estos nuevos como actores porque implican que venden menos energía entonces ha pasado mucho que han habido innumerables tipos de problemas diferentes con las distribuidoras para que den los datos rápido para que aprueben rápido etcétera entonces tienen las obligaciones pero la SEC la superintendencia de electricidad y combustible ha tenido que estar muy encima y se han dado muchos casos para fiscalizar que las distribuidoras cumplan porque tienen este desincentivo a hacer y como les decía los PMGD generalmente requieren adecuaciones en la línea de transmisión de distribución las adecuaciones las hacen las distribuidoras pero la pagan los PMGD para que vean lo que les decía de que los PMGD y por lo tanto generación distribuida no es sinónimo de renovable depende de qué estamos hablando en Chile el net billing es sinónimo de renovable o de que cogeneración eficiente pero PMGD no y acá ven que el total a mayo del 2020 de PMGD instalado son 1.275 MB si se acuerdan de lo que yo les acabo de hablar como para tener alguna noción de cuán grande cuán chico es esto yo les decía que el sistema mediano de Aysen tiene en total 50 MB el sistema mediano de Marrañales tiene en total alrededor de 100 MB no es poco es poco en relación con la capacidad instalada del sistema total de que es de alrededor de 24.000 MB pero no es poco y ahí pueden ver las tecnologías la solar evidentemente es la que tiene la mayor proporción pero si hay PMGD que tienen todas estas reglas y entre comillas beneficios que en gas natural lo dicen o sea no es solo solar todavía no cambia este es un dato un poquito más antiguo por eso que el total de PMGD es menor alrededor de 800 MB pero lo relevante esto es que muestra cómo están distribuidos por regiones y esto es relevante porque entiendo aunque no sé en qué detalle el proyecto de ley que va a ingresar al Congreso de generación distribuida tiene algo que ver con que se desarrolle más PMGD en regiones porque la mayor cantidad de PMGD se concentran en la región y esto es lo único que sabemos públicamente el proyecto de ley de generación distribuida que es una presentación que hizo el Ministro de Energía en la Cámara de Diputados ahora el 22 de julio que menciona bien general como ideas que van a incluirse habla de por ejemplo que se definen nuevos actores que son aquellos que agreguen generación demanda y sistemas de almacenamiento no sé a qué se refiere con generación demanda pero sí hoy en día almacenamiento no tiene una regulación especial desde la perspectiva de la generación distribuida al parecer van a crear una figura y algún tipo de regulación otra cosa que es importante es que va a haber una expansión coordinada de redes de distribución y transmisión lo que yo les decía hasta cierto nivel de incorporación de PMGD no hay muchas necesidades de hacer grandes modificaciones a las redes de distribución y transmisión pero si queremos que empiecen a ingresar más vamos a tener que empezar a invertir en infraestructura y sobre todo en infraestructura en transmisión y por esto que hoy en día no están coordinados esos niveles en el fondo el coordinador hace la legislación de transmisión pero no ve generación distribuida entonces van a haber algunas reglas para que se coordinen y como les decía el genera incentivos para la creación de valor local creo que eso tiene que ver con que también se hagan más en regiones pero no lo sé eso son lo que sabemos hasta ahora de las modificaciones que se pretenden hacer en generación distribuida creo que esto es lo último gracias por los cuatro minutos de más puedes pasar a la próxima flor para ver si eso ya es lo último y con esto damos por terminado la totalidad de los temas que íbamos a tratar en este curso de introducción a la revolución eléctrica en Chile me hubiera encantado terminar antes como para tener una posibilidad ojalá si algunos pueden y quieren se queden un poquito más como para tener la posibilidad de conversar bueno si tienen preguntas de lo que acabamos de ver pero también de qué les ha parecido el curso si creen que ha sido útil me gustaría escucharlo a los que se puedan quedar yo sé que estamos en la hora gracias Dani ¿sí? yo tengo una pregunta respecto a los PMGD que entiendo que un criterio para el que se considerara PMGD es que tiene que estar cerca de una línea como que le venda a la distribuidora no pasa por líneas de transmisión grandes tiene que estar en una línea de distribución sí si está en una línea de transmisión el PMGD es otra figura tiene que estar localizada y en una línea de distribución ahí sería un proyecto normal de 9 megas solares por ejemplo ¿cierto? sí y ahí debo admitir que no alcanza a revisar las diferencias entre la regulación de los PMGD y los PMGD sobre todo en la luz del nuevo decreto que sí cambió varias cosas pero si no está en una línea de distribución o sea no inyecta energía en la línea de distribución que inyecta en transmisión ya no es un PMGD da lo mismo el tamaño que tenga para que sea el PMGD tiene que cumplir con los dos requisitos al mismo tiempo es decir tener una capacidad de menos de 9 megas y estar inyectando en una línea de distribución que le venda a la distribuidora esa es una confusión le venda al sistema al igual que los generadores le venden al sistema pero tiene que estar ubicado inyectando en una línea de distribución y por ejemplo un PMGD puede ser entiendo que puede ser como un venderle a un cliente libre tener como un contrato sí de hecho preparándome para esta clase y hablando con gente de la CNE porque no me quedaba muy claro si dado que a ver uno firma contrato como hablamos en algún momento como para resguardarse de los riesgos y para tener una perspectiva de ingresos futuros pero dado que la ley hasta ahora les aseguraba un precio perfectamente tú puedes ser un PMGD y no tener un contrato no tienes como una necesidad tú puedes ir al banco y el banco probablemente en este concepto de Project Finance dado que era un precio asegurado te va a dar un préstamo sobre la base solo del precio asegurado tú no necesitas tener un contrato yo también tenía la duda de si lo tienen si lo firman además además del precio estabilizado lo que me comentaban es que por ejemplo hay al parecer hay un PMGD que ha participado en situaciones de suministro de clientes regulados siempre como una excepción y pueden de todas maneras pueden firmar contratos con clientes libres y ahí tienen la misma como dualidad que tienen la generación que es que le venden al sistema un precio pero tienen en paralelo un contrato en donde a un cliente le venden a un precio negociado bicateralmente tienen esa misma lógica lo que pasa es que el incentivo a firmar contratos es mucho más bajo porque el dato que te aseguran un precio a diferencia de lo que pasa con un genero una transmisora grande una generadora grande que compran a costo marginal acá te aseguraban un precio entonces era como hablan como se dice en el sector era como más financiable porque tú puedes ir al banco y el banco puede decir yo sé cuántos ingresos va a recibir con relativa seguridad pero sí pueden entiendo gracias de nada bueno yo quería agradecerles a todos su participación sobre todo a Daniela que te pasaste a Dani en verdad es un tema complejo y creo que todos quedamos mucho más enterados que antes quiero aprovechar de agradecerle muy cariñosamente a Earthjustice que vi que se se incorporó Erika hace un ratito así que bueno Memo ya lo conocimos nos había acompañado desde el principio y esta clase tuvimos un ratito de tener el honor de tener a Erika así que hola Erika ojalá te haya gustado esta partecita que alcanzaste a ver también quiero aprovechar de agradecer a Greenpeace que nos apoyó con un poquito del coffee break y eso que nos faltaba en su momento y eso y a todos ustedes y bueno como les dijimos al principio la idea es que de aquí como siempre podamos trabajar juntos igual nosotros ya trabajamos juntos en múltiples cosas en Chile la sociedad civil que está metida en los temas ambientales no es tan grande así que igual es un gusto porque nos encontramos todo el tiempo y con esto ya tenemos herramientas para entrarle por un nuevo lado que obviamente es muy importante sobre todo en el proceso que estamos viviendo ahora de descarbonización la tremenda oportunidad de cambio que tenemos así que eso ojalá que nos estemos viendo pronto con esto y que vayamos digiriendo también toda esta información Sí bueno muchas gracias a ti Flor y a Eric Justice a Erika ya mismo por creer en esta idea que fue algo que nosotros habíamos identificado y que a mí me apasiona mucho poder un poco ser como puente entre estas regulaciones que son bien áridas a veces pero que son tan importantes para tener un sistema sustentable comentarles también que es bien chistoso pero el mundo como medioambiental y el eléctrico duro en el fondo no necesariamente están conectados y ahora para preparar esta clase hablé con mucha gente de la CNE y consultores y varias personas me dijeron que les gustaría hacer clases porque ven la necesidad de que el mundo ambiental esté más presente en las discusiones técnicas del sector así que también hay como interés por el otro lado yo creo que de todas maneras es algo que tenemos que seguir de alguna manera como seguir cultivando que haya más transferencias de conocimiento de un sector a otro porque estamos mucho mejor que cuando yo partí en el 2008 en el 2008 como que el mundo eléctrico duro y el mundo ambiental duro no había como un intermedio no había ningún traspaso de información cuando entraron las renovables ahí como que hubo más como de tener como un propósito común pero ahí nos falta como les decía como vimos en transmisión hay muchas posibilidades de incidencia que no necesariamente el sector eléctrico va a tomar porque no necesariamente son relevantes ni siquiera para las renovables pues que sean tan renovables entonces hay un montón de temas que que falta una mirada ambiental de sustentabilidad pero que pueda conversar con la regulación eléctrica para que nos podamos entender en el mismo lenguaje esa fue como la idea que cuando preparé las clases fue con esa idea como poder aportar con el lenguaje del sector eléctrico para que nos fuera más fácil entenderse cuando cada uno en el fondo está buscando sus diferentes objetivos no sé si alguno tiene otro comentario para los de los que en el fondo de nuevo se pueden salir si ya estamos la hora pero si alguien me encantaría escuchar qué les pareció si les pareció útil si les faltó algo la idea de la flor que ya comentó bueno para mí ha sido re importante re útil yo soy pesquero o sea igual estoy bastante lejos del tema de energía entiendo básicamente por tener que encontrarme con la realidad temas ambientales de normativas pero en tema de energía bastante ignorante así que esto ha permitido mejorar ampliar mi mi conocimiento y un poco el entendimiento de un tema que es bien complejo que es todo un mundo totalmente aparte como el tema energía distribución así que agradecido a Daniela por la paciencia y por lo para tratar de explicar cosas que son bastante para algunos difícil de comprender y bueno y a Florencia por por la por organizar esta esta instancia así que yo estoy muy agradecido yo quiero solamente aprovechar también de agradecer a Cristina y la defensoría ambiental que también estuvo ahí en toda la gestación de esta idea aquí también hola a todas hola perdón quiero solamente aprovechar un momentito para también agradecer mucho pues obviamente a Daniela a Florencia a Cristina a Aida de Concibio Ambiental es un gran proyecto esta clase se está haciendo editada grabada se va a reproducir en otros foros y es muy importante y me quedo mucho con lo que platicaba un poco Hernán tú preguntaste un poco acerca del tema de los pescadores y ese instinto de justicia es muy relevante aquí el problema que tú ves con los pescadores es que es un tema de poder de mercado los pescadores por sí mismos no tienen mucho poder de mercado llega un comercializador concentra el poder de mercado y abusa de su posición o sea tu instinto es una cuestión una posición de justicia ¿qué está pasando en energía con los cambios en tecnologías en regulaciones y mercados más abiertos no transparentes están entrando agentes que no podían entrar antes el usuario que no tenía poder va a tener poder va a tener una mejor posición con la generación distribuida y que tenemos entonces un sistema que está distribuyendo el poder económico de manera más justa más equitativa esa es la gran promesa y más limpia además esa es la gran promesa y el gran atentivo que tenemos y entonces el instinto de justicia está aquí yo creo que Daniela lo expresó bastante bien y de nuevo pues estamos muy orgullosos de poder formar parte de este proyecto de poder seguir transmitiendo estos conocimientos que van a ser muy relevantes en las discusiones que se vienen y felicidades a todos muchas gracias yo también quiero también quiero agradecer a Daniela y un poco quizás darle un poco feedback de mi de mi perspectiva fue muy útil que hayas podido adaptar tus clases y nos hayas podido dar un poco la perspectiva desde la incidencia que aunque sé que es una incidencia que tal vez haya que darle una vuelta desde el ambientalismo porque es netamente regulatoria eléctrica sí encontré muchas ideas interesantes que sí se pueden conectar con algunas problemáticas ambientales que nos han hecho llegar desde diferentes territorios a la defensoría ambiental entonces quiero agradecer especialmente eso porque sé que es algo que fue una adaptación y que bueno varios de los que están aquí mandaron un correo al principio de la clase para solicitarlo así que quiero agradecer especialmente eso y bueno a Airjustice y a Erika que cuando los conocí recuerdo me pidieron exponer sobre estas reformas legislativas chilenas energéticas y yo quedé totalmente no sé de qué me están hablando qué vergüenza pero no tengo idea la menor idea así que lo que dice Daniel es muy cierto no hay mucha comunicación entre esos dos mundos y esto es una buena iniciativa para ir acercando las temáticas bueno con eso entonces damos término al curso voy a terminar de subir los videos y ahí quedarán para para su consulta muchas gracias gracias de verdad a todos los diferenciados gracias mucho gracias